Cada día siento la emoción, dame música y una canción No hay ni punto de comparación, el payaso triste se largó Y lejos del circo sirva una canción, se sienta despacio en un rincón Y llora todo lo que río, quien quería tener otras años con caracenas Desdibujando el maquillaje y riéndose a calcajadas Es feliz de ese líder, de tanto golpe con tan poca gracia Ahora empieza su nueva vida, y observar más allá de esa carta Y por fin encontró la salida, y por su mejilla una lágrima resbala Ahora empieza su nueva vida, y observar más allá de esa carpa Y por fin encontró la salida, por su mejilla una lágrima resbala Es la alegría que se mereció, de hacer las delicias del público Una vida sin mucha emoción, hoy empieza el nuevo número Escribe lo que piensa y lo que siente Historia sobre el mundo y sus gentes Estas son sus memorias, ya no hay mentes Es una vieja gloria con referentes Es un parcero quecinca el maquillaje... Gracias por ver el video.